Para dar a conocer en terreno el avance de las obras del nuevo hospital de Quellón, llegó el director del Servicio de Salud Chiloé, Germán Echeverría, el alcalde de la comuna, Cristian Ojeda, la directora del centro asistencial, doctora María Hernández, y su equipo, quienes recorrieron el recinto cuya obra gruesa se encuentra terminada casi en su totalidad. Tras realizar el recorrido, el director del servicio, Germán Echeverría, destacó el avance de las obras. Bueno, hemos venido acompañando al alcalde y a la directora del hospital a hacer una visita, estamos muy contentos, estamos con un 43% de avance. Eso significa en términos de ingeniería que la obra gruesa está terminada, así que ahora nos resta apurar las obras complementarias, que es lo que estábamos hablando con el alcalde recién, para poner a todos los entes que intervienen en una obra de esta en vengadura alineado, a objeto que podamos durante el año 2021 tener este hospital en operación. Por su parte, el edil, Cristian Ojeda, agradeció la visita señalando que las obras avanzan de acuerdo a lo programado, manifestando eso sí, su preocupación por las obras complementarias. Primero, agradecer la visita del director provincial del servicio de salud, con la directora del hospital también, en hacer esta visita del avance de esta obra tan importante y relevante para Quellón, como es nuestro hospital. Va en un 42% de avance, estamos contentos por ello, pudimos hacer una visita también de cómo está la estructuración del edificio, y están dentro del calendario de trabajo, y eso es una buena noticia. Sí, obviamente la preocupación hoy día es las obras complementarias, donde también estamos trabajando con el equipo de la Dirección Provincial de Salud, pero falta obviamente lo de Servio, que es sumamente importante en las etapas que vienen, para que estas obras complementarias se puedan apurar y vayan de la mano con la construcción del hospital. Así que también vamos a pedirle al Intendente, y en esta mesa de trabajo que se construyó con los consejeros regionales, para que también nos apoyen y nos ayuden a sacar adelante esas obras que son importantes, donde ya están los 5.000 millones de pesos de parte del gobierno regional, para que se puedan realizar. Así que, por un lado positivo, y por otro, también tenemos que trabajar bastante, ardo, tenemos en esta mesa intersectorial las responsabilidades claras, para que así podamos avanzar más ágilmente con las obras complementarias. Pero en sí, la visita fantástica, nos emociona, nos coloca orgullosos, porque obviamente pasamos de un hospital de 2.500 metros cuadrados, a 16.000 metros cuadrados, que va a ser para la calidad de atención de nuestra comuna. Genial. Alcalde, el mensaje para la comunidad, que quizás no ha podido conocer estas obras, solamente ha divisado la infraestructura desde lejos. ¿Qué le puede comentar? Bueno, es que es fantástico venir a ver y caminar por dentro de la obra, y ya uno ve cómo va a ser el diseño y la mega obra que es para nosotros este hospital de Keyona. Bueno, así que el mensaje positivo, que se está avanzando, que se está construyendo, como fue el compromiso de las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. Para dar vida a este nuevo edificio, que supera en seis veces el actual recinto, los equipos liderados por la doctora Bani Hernández, han trabajado arduamente en lo que respecta a la implementación de equipos, equipamiento y recurso humano. Desde el año antes pasado, 2018, estamos trabajando en lo que respecta al recurso humano y a llenar esta infraestructura con los equipos y equipamientos necesarios. Aparte de todo esto, hay un trabajo que es muy minucioso con respecto a las prestaciones que nosotros vamos a brindar a la comunidad, las nuevas cosas que vienen. Ustedes pudieron ver, la infraestructura es seis veces mayor a la que tenemos hoy. Hay muchos espacios donde nosotros tenemos que generar prestaciones y estos espacios tienen que ir con normativas. Es todo un estudio que hemos hecho con el equipo de trabajo, por un lado puesta en marcha y otro equipo de normalización, que ha venido ya desarrollándose desde fines del 2017. Esta mega obra dispondrá de diversos recintos, tal como nos cuenta la doctora Hernández. En términos muy generales, tenemos un espacio que es para el servicio de urgencia, donde está radicado SAMU y también la cámara hiperbárica. Hay otra sesión que tiene la parte ambulatoria con todos los apoyos diagnósticos, laboratorio, imaginología, están los pabellones centrales, más las salas de parto. Y en la última sesión ya está hospitalizado con lo que respecta a psiquiatría corta estadía, diálisis, pediatría, ginecología y obstetricia, está medicina interna, cirugía. Y ya la última parte que es como más administrativa, que es la parte superior del último edificio que pueden ver al fondo, tiene ya la parte ya que tiene que ver con contabilidad, con la administración como tal del hospital. Y en el área central está el SOME, la dación de obra. Entonces, es una distribución muy ordenada, con espacios muy adecuados, y esperamos ya, una vez esto entregado, ya teniendo las llaves en mano, poder tener todos los servicios para la comunidad listos y dispuestos. Doctora, cuenta con equipo y equipamiento, están asegurados. Hablaba recién del espacio de la cámara hiperbárica. ¿Eso está asegurado para la comuna de Quellón? En general, todos los proyectos ya se están trabajando. La mayor cantidad de los equipos ya están, estamos más o menos ya listos porque hay un periodo de proyectos. Y sí, es así. Todas las prestaciones que nosotros proyectamos para este hospital están aseguradas. Este moderno hospital, prioridad para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, contará no solo con una gran infraestructura, sino que además con equipos y equipamientos de última generación para atender a los más de 32.000 habitantes.